Consolidar el alto, el fuego en Siria es uno de los objetivos del nuevo proceso de diálogo internacional sobre el conflicto. Así lo sostuvo el experimentado jefe de la diplomacia rusa, cuyo país apadrina la iniciativa, junto a Turquía e Irán. En primer lugar, uno de los objetivos de la reunión de Astana es consolidar el alto, el fuego y después organizar un acuerdo para que los jefes de los combatientes participen en el proceso político. Sergey Lavrov consideró que la lista de invitados sirios no debe limitarse a grupos que firmaron el cese de hostilidades en diciembre pasado, sino sumar a quienes quieran unirse. También valoró como justo que se invite a representantes del próximo gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump. Las conversaciones están pautadas para el 23 de enero en Kazajistán.